Hay que distinguir entre recuperación y rebote, y esto es efectivamente. Vamos a ver, en primer lugar, para intentar recuperar el nivel económico previo a la pandemia, hay que recordar que España se sitúa ahora a la cola de los países respecto a la recuperación del nivel premio de riqueza nacional que había antes de la pandemia. Nosotros nos hemos colocado a un nivel del 92% al que había anteriormente a la pandemia. Alemania ya está en el 98%, Francia está en el 97%, por lo tanto no es así. Respecto a los fondos de recuperación, a fecha de hoy, y estamos a mediados de octubre, solamente se ha ejecutado el 20% del fondo de recuperación. Por cierto, la única partida que se ha ejecutado íntegramente del fondo de recuperación es la destinada a la compra de las vacunas, precisamente porque está centralizada por la Unión Europea, y han sido transferencias directas para la compra y posterior distribución a las comunidades autónomas. El resto no se ha ejecutado, el nivel ahora mismo de ejecución es el 20%. Por lo tanto, puede haber una insania ideológica, pueden ser absolutamente estériles desde el punto de vista del pragmatismo político, pero es que encima son inútiles administrativamente, y eso sí que es un problema grave. Y luego hay grandes riesgos en la economía española. Uno es la inflación, evidentemente, y otro es el tapering, para que lo entienda todo el mundo, y lo voy a explicar con cierta simplicidad, la deuda pública española no se puede colocar de manera natural y continua en los mercados privados, sino que la está comprando el Banco Central Europeo. Mario, eso yo creo que la gente tiene que empezar a saber qué es lo que está pasando, porque aquí todo esto de no, no hay ningún problema, emitimos deuda pública, ¿quién nos está comprando y en qué porcentaje nuestra deuda pública? Es decir, nosotros salimos y conseguimos que inversores de un fondo de pensiones, el ejemplo que siempre se pone, los policías jubilados de Milwaukee, ¿esos están comprando la deuda española o cualquier persona aquí en España o esto es una farsa? Es una farsa, quien está comprando la deuda, y lo ha comprado en la mayor parte de los países europeos en los últimos años, ha sido el Banco Central Europeo. ¿Qué ocurre? Que no puede seguir comprando de manera ininterrumpida, porque calentaría toda la economía y no puede ser, no hay capacidad financiera para poder hacerlo. ¿Y qué está ocurriendo? ¿Qué es el tapering? El tapering es un fenómeno que ocurre cuando...